Día 21 El cumplimiento de la Divina Voluntad Inmaculado Corazón de María dice Hijo amado, descansa en el Señor, no te dejes entretener en las cosas del mundo, busca la sabiduría divina para que te haga santo, deja ya el pecado, no camines más tras las obras de las tinieblas, camina más bien tras las obras de la luz, escucha mis palabras y siente como caen en lo profundo de tu corazón, como brisa suave que empapa la tierra árida, desértica. No busques vanaglorias en el mundo, pasa desapercibido frente a los ojos de los hombres, ten en cuenta que quien se humilla será ensalzado y quien se ensalce será humillado, busca agradar siempre al Señor, trabaja arduamente la salvación de tu alma, busca la perfección en tu estado de vida, el bien hay que hacerlo bien, pero sin ruidos, no desprecies mis consejos, escudriña y medita en mis lecciones de amor. Camina alegre en la senda que has emprendido, quieres consagrarte a mi Inmaculado Corazón, por lo tanto te pido que adquieras la pureza de tu corazón y la gracia divina entrará dentro de ti con toda fuerza, con todo su resplandor. La gracia divina te llevará a suspirar de amor por el Señor y por esta humilde esclava, humilde sierva. Haz un proyecto en tu vida, pide la luz al Espíritu Santo, primero proponte ser santo, servirle al Señor con generosidad, nada de egoísmos, después entregale tus sueños, tus planes, no hagas nada que vaya en contra de su divina voluntad. Cuando Dios me anuncia a través del Arcángel San Gabriel para ser la Madre del Salvador, me abandoné por entero a su divina voluntad y no puse ningún obstáculo. Confié siempre en su misericordia divina, eso mismo te pido a ti, para que no te desvíes del camino que te lleva al cielo. El cumplimiento de la divina voluntad te hace como un ángel descendido del cielo a la tierra. El cumplimiento de la divina voluntad te abre las puertas del cielo de par en par. El cumplimiento de la divina voluntad da muerte y fin a tus intereses. Te concederá la gracia de moverte sólo de acuerdo al santo querer de Dios. La consagración a mi inmaculado corazón te hace dócil, sensible a mi voz. Tu pensamiento estará puesto en el Señor, tu corazón deseará unirse a Él. La consagración a mi inmaculado corazón pone brida y freno al potro brioso que puede llevar dentro, que puedes llevar dentro y te hace moldeable a todo aquello que Dios quiere hacer en tu vida. El alma dice, Santísima Virgen, verdaderamente eres madre del buen consejo, porque tus lecciones de amor son luz que alumbra mi camino. Por eso, hoy te pido tu intercesión, ya que, en mi caminar espiritual, soy como un niño pequeño que empieza a dar sus primeros pasos. El mundo me tenía absorto, fácilmente caí en los engaños del demonio. Pero hoy, Jesús ha salido a mi paso, se ha dejado descubrir y sentir por mí. Lavó mis inmundicias en las fuentes de agua viva. Su luz divina penetró en mi alma, y desde aquel instante ya no soy el mismo. Algo grande obró en mí. Hubo una manifestación más de su misericordia en mi vida. Tus consejos me llevarán a buscar una vida de santidad. No quiero actuar como actúan los que son del mundo. Quiero rendirle toda la honra y la gloria a Dios, cumpliendo perfectamente con su divina voluntad, alejándome de las cosas que puedan entorpecer mi vida espiritual. Gracias te doy, porque llegaste justo en el momento que más te necesitaba. Ayúdame a perseverar en este camino que he emprendido, camino de luchas y esfuerzos diarios, camino que me exige abandono y confianza en el Señor para alcanzar la salvación de mi alma. Madre celestial, abrígame bajo tu manto divino y dame la perseverancia en esta preparación para la consagración a tu inmaculado corazón, porque quiero ser tu esclavo, quiero formar parte del escuadrón de tu ejército victorioso. Amén.